¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a una nueva semana de aprendizaje. Espero hayan disfrutado de su fin de semana y estén listos ahora para continuar trabajando. Hoy hablaremos del acoso y los acosadores, específicamente del bullying. Luego hablaremos del ciberbullying y el booming, que será parte de una tarea que ustedes tendrán que realizar más adelante. Pero el bullying es el maltrato físico y psicológico, o y o psicológico, porque puede darse de las dos formas, deliberado y continuado que recibe una persona por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente, con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer las necesidades de agredir y destruir a estos que suelen presentar. El bullying realmente es una acción que comete una persona o un grupo de personas en contra de otra persona que se convierte en su víctima y con el fin nada más de agredir o hacer daño a esta otra persona. Hoy en día escuchamos mucho acerca del bullying porque se da no solo en las escuelas, a veces se da en la casa o en cualquier otro lugar en donde las personas se pueden desenvolver y normalmente hay víctimas que quedan agredidas después de este tipo de acoso o maltrato físico y psicológico. Ya cuando hay una acción como golpes, cuando lastiman ya a la víctima y el psicológico a través de, por ejemplo, burlas, decir algún insulto o decirle cosas que a la otra persona puedan herir. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. ¿Se va a sentir tan atacada la persona que mejor decide apartarse de todo su grupo? Hablando de, por ejemplo, si estamos en una escuela o colegio, el chico o la chica estudiante se va a sentir tan mal después de que le hacen tanto bullying que prefiere apartarse de los demás para evitar seguir siendo lastimado. ¿Qué características tiene el bullying? Suele incluir conductas de diversa naturaleza como burlas, amenazas, agresiones, estas pueden ser físicas, y el aislamiento. Todo esto por parte de un agresor. También dice que tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Una persona que es víctima de bullying tiende a sufrir de baja autoestima y este es un problema a largo plazo, es decir, que puede padecerlo por mucho tiempo la víctima y que va incluso a necesitar ayuda de algún especialista para poder superar la situación. Otra de las características es que suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. A veces el mal a cabeza, como decimos, es una persona, pero esta persona influye en otros para poder bullyingar a una persona que es víctima y que está completamente indefensa. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. La mayoría de veces, aunque nosotros nos demos cuenta que le están haciendo bullying a una persona, no decimos las cosas, sino que mejor optamos por callarnos para no meternos en problemas. Pero es por eso que el bullying se mantiene, porque no hay quien haga un alto o le dé un stop a esta situación contando realmente lo que muchas veces nosotros somos testigos que sucede. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, el miedo a ser atacada en cualquier momento, ¿verdad? y pierde la confianza en sí mismo y en los demás y hay una disminución del rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque hay problemas que lo están atacando y hacen que su mente se desvíe hacia esos pensamientos y problemas y ya no preste atención como debe ser ni rinda bien en el aspecto escolar. Luego, en las personas que se observa la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba hace un ratito. Cuando nosotros nos callamos, pero somos testigos de que alguien está haciendo bullying a otra persona, nos convertimos en personas insensibles, también apáticos e con insolidaridad. Es decir, que no somos solidarios con las personas, sino que dejamos que esto pase y que continúen haciéndole daño a alguna persona. Por último, dice, se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce. Entonces, ya no hay calidad de vida ni se disfruta, ni la persona disfruta lo que es su vida ni su entorno porque hay bullying que se practica hacia esta persona. Entonces, ya no hay confianza, no hay seguridad. La persona tiende a tener dudas respecto de si de verdad él es una persona capaz o no y se siente lastimada o herida y más cuando hay contra él o contra ella algún tipo de agresión física. Entonces, esto con respecto a lo que es el bullying, yo espero que ustedes hayan puesto atención y pues yo creo que más que lo que yo les puedo decir es en esta ocasión, ustedes saben que es el bullying y posiblemente algunas veces han tenido que ver situaciones de bullying, espero ninguno de ustedes sea víctima de ello ni tampoco se convierta en un agresor o en un bullyingista para evitar que este tipo de situaciones se den en nuestro entorno. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Yo les deseo bendiciones, que Dios esté con ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.